Después del escándalo que se hizo al darse a conocer las declaraciones que hizo Frida Sofía asegurando que su abuelo cuando ella estaba pequeña le había hecho unas cosas indebidas Enrique Guzmán no se quedó de brazos cruzados y después señaló en su contra señalando legalmente a Frida Sofía Frida hizo exactamente lo mismo con su abuelo y con su mamá también El caso hasta este momento continúa pero al parecer Alejandra Guzmán desesperadamente está buscando a su hija para que de una vez por todas se arreglen las cosas Al parecer Frida Sofía puso ciertas condiciones para que esto se lleve a cabo A través de una entrevista un amigo cercano a la familia aseguró que Frida no quiere saber absolutamente nada de su mamá que ella continúa muy mal después de que Alejandra Guzmán no confió en ella Sin embargo Alejandra está haciendo hasta lo imposible por acercarse a su hija lograr una reconciliación Y que todo esto ya termine Hace poco Frida ofreció una nueva entrevista a un medio de comunicación en Miami Ella platicó todo lo que ha sucedido a lo largo de su vida junto a su mamá y a la rockera le dio muy fuerte Ella se sintió muy mal al respecto Por esto al parecer ella empezó a ver todas las entrevistas de Frida y supuestamente ya reflexionó Frida Sofía obviamente tiene bloqueada a su mamá de todas las redes sociales Por esto Alejandra ha tratado de mandarle mensajes a través de familiares y amigos La rockera quiere que Frida sepa que necesitan hablar Pero alto, Alejandra Guzmán lo único que quiere es que ambas reconozcan que sí la regaron, que metieron la pata que se perdonen y que de una vez por todas empiecen desde cero Supuestamente este mensaje se lo dieron a Frida Sofía Ella se enteró de que su mamá la estaba buscando y le mandó a decir que si quiere arreglar las cosas El acercamiento únicamente se dará si su abuelo cumple con unas cuantas pequeñas, grandes condiciones Prepárate, siéntate, agárrate porque Frida Sofía le está pidiendo a Enrique Guzmán una compensación de aproximadamente 300 mil dólares Estos son más o menos 6 millones de pesos Esto por reparación de todo el mal causado Además de un pago mensual de 6 mil dólares Por cuántos meses todavía no se sabe Pero por si Frida Sofía fuera sería de por vida Además esta persona comentó que Frida también desea un departamento en una muy exclusiva zona de Miami y una camioneta último modelo Todo esto a cambio de que Frida Sofía y su mamá nada más hablen Esto solamente es para que ellas se acerquen a platicar Frida Sofía para nada ofrecerá una disculpa pública Al parecer Frida aseguró que ella no se va a retractar de lo que dijo Pues se asegura que efectivamente su abuelo sí la tocó cuando era una niña Por esta razón quiere que él pague Cuando Alejandra Guzmán se enteró de estas condiciones Dijo que ella le da lo que pida Frida Pero que por favor le contestara los mensajes Esto porque sabe que Enrique Guzmán no tiene ni un solo peso Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un preciosísimo día Nos vemos muy pronto Bye